Luego de que se cerrara a la Asamblea Nacional al activarse la muerte cruzada y se convocara a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, ahora ya se tiene planificado la primera sesión del Pleno para el 20 de noviembre. Sin embargo, están a expensas de algún recurso electoral que sea interpuesto, lo que modificaría el cronograma, incluida la posesión del presidente electo Daniel Novoa. Tras seis meses de la activación de la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional, este poder del Estado se prepara para realizar la primera sesión, la cual está prevista para el próximo 20 de noviembre, siempre y cuando no se haya interpuesto algún recurso electoral. La fecha es inamovible, salvo el caso que existe algún recurso, podía postergarse. Adelantarse no le veo la posibilidad, postergarse sí habría la posibilidad, si es que se presenta algún recurso en el Consejo Nacional Electoral o en el contencioso electoral. El cual modifique la reapertura de la Asamblea Nacional y la posesión del presidente electo Daniel Novoa. Como le indico, la fecha tentativa que se conversó en primer momento estaba para el primero de diciembre, pero escuché también lo que usted me dice, a mí me han llamado realmente esto oficialmente, a ver si hay la posibilidad de hacer el 30, pero no ha habido todavía una petición en concreto o no se ha definido todavía el cambio para el 30 de noviembre. En lo económico han gestionado cinco millones y medio de dólares con el Ministerio de Finanzas para que los asambleístas puedan contratar a sus colaboradores. Estos recursos cubrirán el gasto hasta fin de año. Cada legislador tiene derecho a dos asesores y dos asistentes administrativos. Hablamos de un equipo de cuatro personas. En lo referente al plan de seguridad para estos días, la Policía Nacional prefiere mantenerlo en reserva. Nosotros contamos con el personal suficiente con la finalidad de garantizar la seguridad dentro de las instalaciones, tanto para el talento humano que se encontrará en su interior como para la infraestructura. Ustedes comprenderán que por temas de seguridad son datos que se manejan en los documentos internos, en los planes de seguridad. Por otra parte, los asambleístas tienen hasta el 17 de este mes para entregar la documentación requerida por ley para poder posesionarse en sus cargos. La declaración juramentada no incurrir en tener bienes en paraísos fiscales, el saldía en el SRI, por ejemplo. Informó con imágenes y realización cortesía de TBC. Para TVN Canal, Robinson Andrade.